Vamos a hacer una tarta de galletas de chocolate. Los ingredientes son chocolate, leche y galletas de canela. Si las galletas no son de canela, se echa canela en la leche. Ahí hemos puesto otra capa de chocolate con las galletas abajo. Mojamos las galletas en la leche y las ponemos ahí. Ahí está puesto el segundo piso y ahora echamos el chocolate. ¿Quieres? No, no te preocupes. Estamos debatiendo si hacer otro piso o dejarlo en dos pisos. ¿Qué opináis? Hemos echado canela, ya que estas galletas son sin canela. No nos quedaban de las otras galletas y usamos estas. Ahí empieza la colocación del siguiente piso. Son ricas. Ahí tenemos todo el piso ya hecho. El último piso. Ahora ya un poquito más. Ahí está el chocolate de la última capa. Es que está por aquí. Está por aquí. Ahí está. Mira, ahora vamos a adornarla. Ahora vamos a adornarla. Los fideitos. La tarta con los fideos de chocolate. Ya está. Todo. Acabose. Ahora dejamos durante varias horas la tarta en la nevera hasta que se endurezca todo y pronto tendremos la tarta lista para comer. Tras las 5 horas en la nevera se ha endurecido y hoy tenéis la tarta espectacular. Mirad qué textura tiene. Ya la hemos probado y estaba muy rica.